paz y amor la perversa y yo me dejan las diferencias y harán colaboraciones los artistas urbanos yo me de meloso y denis michao la perversa hace la paz y ahora realizan con la laboración todo lo que salga aquí es responsabilidad de la producción no le quieren que haya trae yo a parte y por una quieren 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 que haya traje a los colaboradores mira la perversa y ellos me queden de esa lo que era porque cada vez que yo vayan es una colaboración entonces tenemos que estar con esta cheta y que amor y paz hicimos la pase cuántas veces ya no ya de 08 80 le va a quedar con la que ni a ellos mismos les gusta la canción que hace pero que mira el otro día ellos grabaron un disco una porquería dedico con este con este tipo con mafio que puede que la unión de ella la vara un vídeo chulísimo ya tú sabes más que un producto durísimo de miami y eso eso no pasó de ahí entonces que le asegura a ustedes que esta colaboración la gente tenga el link y te caché y mira que sea que el sonido si acá hay un chingo la gente no tengo más gente los escuídense claro ya eso lo voy a decir cuídense a los dos que vendrán ellos con ese con ese tengo un punto un punto un punto aunque eso es que yo no lo estaba diciendo porque lo dice la nota pero no podemos tener esas palabras en la televisión así que ella me dijo con que vendrán ellos el único dijo que se le pegó el amor y alegro después de amor y alegro hay cosas que tienen que dejar que se tienen que dejar intacta no fuerza la jugada porque hay cosas que funcionan oigan bien hay cosas que funcionan y me encontré raro que yo no crearon un sonido un galletón y yo me no salió porque tengamos porque si con el sonido no hacían nada imagínate sin el sonido amor ya lengua fue él ha sido el único digo que a ellos por lo menos en varios años le va a seguir dando de comer pero de ahí para allá no fuese en la jugada de ahí para allá no fuese en la jugada que ya ningún y me excusan los capitaleños no lo recomienda yo que hagan canciones porque ya no no yo cuando cada quien se las que se soñan se llaman como es un tema como es un tema así la parida atención al novio de la pervisa la gripe el novio de la pervisa no acepte socorro no claro porque que grabadera hay no pegan una grabadera hay una grabadera dígale que no el novio de samuel dígale no 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 lo quiero que hay un tema que me pide el tema en este vídeo el tema aún que la pervisa yo me la pervisa ustedes se quieren pegar hablen con tecachi y aileen hágale ritmo y de amor ya lengua eso ya la puse esa y cual que iba y no me sacan algo claro ya la puse a huevita no fuese en con rico que usted ya ustedes se quedaron en amor ya lengua ahora ustedes quieren de nuevo de pegar graben y hágale una buena porque lo que es rímel de ted y como es de alengo con tecachi y aileen te imaginas porque eso sí son dos reales tranquilo estudia porque tecachi estudia todo eso duró una semana metido con son uno tigre ya ese es el tema